Supongamos que la señora esté en un proceso de evolución como estamos todos, pero a tu edad sobre todo. Entonces le decimos, bueno, mirá, ¿qué visión tenés del nacionalismo? No, tengo esta visión y yo creo que hay que sacar las retenciones. Mirá, estás equivocada, sacar las retenciones a lastimarse a lo de abajo, ¡no lo sabe! En una discusión pública, la única pregunta que le haría, ¿por qué querés sacar las retenciones? Porque a mí me molesta mucho más que diga que hay que sacar las retenciones porque va a lastimar al pueblo. Ahora, está mal hacer el intento de que alguien que, los dos coincidimos que tiene futuro político, no presente, pero que podría tener futuro político... Lamentablemente, en mi caso. Bueno, tratemos de que sus conceptos estén en un margen acotado de tal manera que podamos tener 30 años de crecimiento ininterrumpido en la Argentina. Lo de Villarroel también tiene la lógica de que primero podés todavía una duda de si no termina de entender, no termina de ver, y el nacionalismo que ella prohija no está tan lejos del nuestro. Lo segundo es, suponete que no te pones de acuerdo, es la oposición y es lo que prefiero. No me va a destruir, 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 me va a decir, bueno, pero no me lo va a destruir. Vamos a Victoria Villarroel. A ver, yo sé que hay un montón de gente mirándola y mirando sus movidas políticas. Hay que reconocerle a Victoria Villarroel, inteligencia, lo hice desde un primer momento, osadía, y una impronta determinada porque claramente no se le calla a Milley ni tampoco a Karina. Esta es la sensación que uno tiene. Ahora, todo lo que implica a Victoria Villarroel en cuanto a su pasado... Eso es lo que tenemos que discutir. Bueno, ese es el debate que tenemos que dar de cara al sol, porque en realidad hay una serie de circunstancias que se dicen, otras que no. Yo empecé a hacer gimnasia en el edificio Libertadores en el 2003. Dije, bueno, muchacho, que... Empecé, le pedí a Bendini, que estaba en ese momento, como no, tenés jerarquía para estar. Me saludaban, entraba con el auto, agarraba al asesor de los generales, me bañaba, bajaba. Para el 2005, un día Kirchner me cruzó, no sé en dónde, me dijo, bien, eso hace gimnasia. Y listo. Todo lo que me dijo, y creo que fue todo lo que hablamos mientras fui secretario de Comunicaciones. Eso es cuando me dio el decreto para rescindir el contrato de Macri. Que sabía, era debido, obviamente. Yo dije, vamos a hacer esto, está todo bien. Se lo dije, después lo hacía. En algún momento te empezás a encontrar. Y en algún momento tenés que saldar. Mi situación es muy fácil. ¿Con quién hablo? Hablo con todos. Menos los que torturaron, no me gusta, y los que mataron por la espalda, no me gusta. Y los que justifican a los que torturaron. Ahí empezamos, ahí empieza un diálogo. Ahí vos tenés que empezar a decir, a ver, muchacho, vos por qué justificás, no digamos la tortura porque esas conversaciones no se dan. Pero sí dijimos, no, porque en realidad nosotros teníamos que destruir al terrorismo subversivo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Quiénes eran los amigos de Videla y Viola? No te entiendo. ¿Era el PC? El Partido Comunista Argentino. ¿Era amigo de Videla y Viola o no? ¿Cómo no? No. Sí. No. Sí. ¿Qué hacía el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, con Videla y Viola? Más. ¿Qué hacía Fidel? Porque estas son las cosas que tenemos que poner arriba de la mesa. No, bueno, Fidel estaba esto, aquello. Pero yo ni siquiera me voy a discutir el pasado, yo discuto el presente. Cuando empezás a discutir ahí y empezás a charlar, decís, bueno, entonces, a ver, empecemos, lesa humanidad no entra en la conversación y lesa humanidad no se hereda, ¿está claro? Entonces, hay una conversación política. Vos me dijiste, ¿qué justifica? No, cuando vos empezás a justificar. Bueno, pero Victoria Villarroel ha ido a la cárcel a charlar con los... No, pero ella explicó, yo no la voy a defender, nunca hablé, no... Ella tiene... Yo por eso dije ayer en Duro de Omar, tráiganlo y pregúntenle, porque cuando lo poco que la escuché dijo, yo estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro, estaba escribiendo un libro. Y yo la escuché decir, estoy en contra del golpe del 76. Dice, sí sé que el padre trabajó, trabajó, combatió con señalín. Después, si los caras pintadas tenían declaraciones extrañas, puede ser, pero señalín... No, pero yo a señalín lo conocí y... Pero el jefe de él era señalín. Señalín siempre estuvo en contra del golpe, señalín es un hombre del nacionalismo, señalín... Después, a veces hay expresiones que se te escapan, los caras pintadas a veces son tipos difíciles, eran tipos guapos, eran tipos de combate y después del combate te quedas medio loco, ¿está bien? Ahora, esto no significa que sea una expresión política de la hija. Ahora, es loco, ¿no? Porque te voy a decir una sola cosa. Ahora, termino, termino, termino. Dale. Supongamos que la señora esté en un proceso de evolución, como estamos todos, pero a tu edad sobre todo. Entonces, le decimos, bueno, mira, ¿qué visión tenés del nacionalismo? No, tengo esta visión y yo creo que hay que sacar las retenciones. Mirá, estás equivocada, sacar las retenciones a lastimarse a lo de abajo. No lo sabe. No es que es vicepresidente y sabe el fenómeno de las retenciones. ¿Está bien? No lo sabe, no sabe cómo funciona. Y empieza, ah, es eso, ah, yo no lo entiendo. Bueno, pero si llegás a vicepresidenta. No, llegó como llegó. Como llegó, pero a esta altura, ¿sabes que es uno de los temas de discusión? Bueno, muy bien. Entonces, saquemos las retenciones. Entonces, en una discusión pública, la única pregunta que le haría, ¿por qué quiere sacar las retenciones? Porque a mí me molesta mucho más que diga que hay que sacar las retenciones porque va a lastimar al pueblo, que esto, pero por ahí, en el debate, en la reflexión, a mí me tocó, no, hay que regalar plata, no, la sociedad no alcanza para todos ingresos universales. Y yo expliqué que eso era indigno. Me dijeron, la verdad que tenés razón, voy a cambiar mi opinión. Y no lo dijeron más. Entonces, hay muchas cosas que se dicen. Ahora, está mal hacer el intento de que alguien que, los dos coincidimos que tiene futuro político, no presente, pero que podría tener futuro político. Lamentablemente, en mi caso, digamos, o sea, en mi opinión hoy serías que tenga futuro político Victoria Villarroel, es lamentable. Muy bien. Que tratemos de que sus conceptos estén en un marge acotado de tal manera que podamos tener 30 años de crecimiento ininterrumpido en la Argentina, ¿hay un problema en que Villarroel sea opositor a un gobierno peronista siendo nacionalista? No. El problema de que yo tenga o un progre o tenga un neoliberal de opositor, porque me va a romper el proceso de industrialización. Suponete que... No, hay algo que me llama la atención, que es lo siguiente, espera. Que es lo siguiente. La pregunta sería, ¿puede elegir la oposición el peronismo? No. Me llama la atención... A su gobierno. Sí, obviamente. Si yo quiero ser gobierno, elijo primero mi oposición. Bueno, entonces... Así se hace política. Muy bien, ¿vos qué crees? Pero espera, no, lo que quiero decirte es lo siguiente. Me llama la atención, porque uno se define por sus amigos y por sus enemigos, pero también se define por sus aliados y en la estrategia por algo que, digamos, es insólito, pero hoy si yo me sentara acá con Mauricio Macri, posiblemente me hablara sobre Victoria Villarroel de la misma manera que me estás hablando vos. Y a mí eso me perturba. No, pero no te tiene que perturbar, porque quizás él es el que esté equivocado. Porque si Villarroel, desde el nacionalismo, acepta la reindustrialización argentina, para nosotros está muy bien, porque aunque sea opositora no me va a destruir la industria. Entonces, el problema es, si Mauricio hoy es mi opositor a un gobierno peronista, y yo digo, Mauricio, ¿vas por el bronce o por la plata? Voy por la plata porque es lo que me gusta. Yo sé que va a destruir la industria. Ahora me dice, voy por el bronce, no te voy a joder la reindustrialización, te voy a joder esto, te voy a joder esto, te voy a joder... Listo. Nos ponemos de acuerdo que hay un eje que nos vertebra a los dos. Yo prefiero de opositor a un nacionalista, no a un tipo que es neoliberal y me quiere cambiar todo. Entonces, lo de Villarroel también tiene la lógica de que primero la podés todavía una duda de si no termina de entender, no termina de ver, y el nacionalismo que ella prohija no está tan lejos del nuestro. Lo segundo es, suponete que no te pones de acuerdo, es la oposición y es lo que prefiero. No me va a destruir Techi, no me va a destruir Aluá, no me va a destruir Arco, no me va a destruir, me va a decir, bueno, pero no me lo va a destruir. No es lo mismo los muchachos de Honganía que los muchachos de Videla. Totalmente. Bueno, muchachos, déjese de bromar, no es lo mismo Honganía. Cuando le discutamos para atrás... Ahora van a decir que, Moreno, no es lo mismo hacer el polo petroquímico Bahía Blanca, hacer el mercado central, hacer la reparación histórica, hacer tierra del fuego en términos industriales, que el tipo que te desarmó todo la... Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo traer los pollos de la Argentina. Muy bien, entonces, cuando yo te digo a vos... Hoy, cuando te digo Honganía, sería de izquierda hoy, ¿no? Entonces te digo, mira, yo no la conozco, para mí es un interrogante. Ahora, cosas que has dicho, digo, bueno, se puede conversar. No hoy. No tiene presente, en este presente continuo del inglés, que es un presente que dura algún... ¿Viste? Un tiempo más. No tiene, porque ella hace parte de este gobierno, ya lo dije, la Asamblea Legislativa se la lleva también a ella. Ahora, es una mina que hoy es una mina número uno en la Argentina. Y no hay muchas minas que la puedan confrontar, ¿eh? De esa generación, con ese estilo. No hay. Hay muy poquitas que la pueden confrontar. Yo conozco una, pero no te voy a decir quién, porque queda feo. Exactamente. Dos de la tarde, 51. Yo hoy di una respuesta al por qué pasa esto, y yo lo que digo es que todavía no está, te saco a vos, obviamente, de por medio, pero digo que todavía no hay un dirigente político que esté canalizando esa frustración que está dando vuelta. Esto también pasa, ¿no? El peronismo no hay. Y aparte hay que ver si buscamos un dirigente. Por eso te digo. Por ahí, el peronismo, en mi caso, yo cuando hablo no digo busquemos un dirigente. Quizás llegó el momento, hablo del proyecto colectivo y de la organización que vence al tiempo, quizás llegó el momento de una colegiada en el peronismo. Dos cosas te tengo que preguntar. Colegiada en el sentido de conducción. En el sentido de conducción. No, 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 queda clarísimo. Escúchame, dos cosas necesito que me digas porque es fundamental. La primera, la semana pasada yo no estaba, pero sé que estuviste hablando de algo que tiene que ver con el Banco Central. De hecho, hay un oyente que recién preguntaba por las reservas del Banco Central. Yo lo único que estoy viendo es que están tirando para afuera los pocos oro, los lingotes de oro que tenemos y me da pánico, ¿no? Pero bueno. Las reservas netas del Central, ya lo habíamos dicho antes que esté fuera, que iban a empezar a comerse los encajes, se están comiendo los encajes. Los dólares están, los gastás, son tuyos, no. Son la plata que quedó en caja, por eso se llama encaje, de los depósitos de los argentinos del sistema financiero. Si yo voy hoy al Banco a sacar mis dólares... Y todavía están porque no se comieron todos los encajes, el día que se coman todos los encajes, pero esas cosas mejor no las hablemos porque, viste, no queremos ser responsables de ninguna situación. Decimos, mire, se están comiendo los encajes, se deben haber comido el 40 y pico por ciento de los encajes ya, con lo que pasó ayer. Después del 2000, con lo que pasó ayer, ¿qué es? Y ayer bajaron 600. Ahora dicen que van a entrar 600 del fondo, pero sí que vuelve a hacer otro préstamo, en fin. Ayer bajaron 600. Bueno, eso por un lado. Por otro... Y ahora tienen que pagarle al fondo, o sea, está bravo el tema. Y el fondo no afloja, ¿no? No, 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 ni va a aflojar. ¿Qué? Lo que vos te estás refiriendo es, en tu ausencia, mi ley, y creo que fue ese sábado incluso que vos te fuiste el viernes o ese mismo sábado de la mañana, dijeron, bueno, de ahora en adelante toda la plata que tiramos al mercado para que compramos dólares lo vamos a volver a tomar entregando dólares. Hicieron un mamarracho, hicieron un lío bárbaro, no lo pudieron implementar. Finalmente, salgó un martes, de los que también están en vacaciones, para demostrar que tuviste varios... Bastantes de vacaciones, sí, sí, sí. Sacó un comunicado del Banco Central, enmendándole la plana, explicando lo que va a ser el Banco Central, que es la política monetaria de la Argentina, y no tiene nada que ver con lo que dijo mi ley, ni con lo que dijo Caputo. De hecho, en ese documento lo que se dice es que se van a emitir 26, 27, 28 billones de pesos de acá hasta fin del año que viene, de acá hasta fin, o sea, que te lo pueden hacer dentro de 15 días. Exacto. Está bien, o sea, dice, vamos a llegar, bueno, te pusieron una meta, no tiene nada que ver. Y quedó muy claro que los impuestos van en pesos, tal cual había dicho el Fondo Monetario, tal cual pasa en Venezuela. Ustedes hagan lo que quieran, pero los impuestos en pesos, ¿está bien? No puede ser de otra manera, aparte, los impuestos en pesos. Con lo cual, ese documento tiene un supuesto muy importante, que es que la economía va a crecer. Si la economía no crece, esta política monetaria, te termina la hiperinflación. Porque vas a emitir, no hay más bienes y servicios, la gente ve que te terminas en la hiperinflación. Pero no hay sensación de que esté creciendo la economía. No, por eso. Eso solo es ese supuesto externo al modelo de la política monetaria. Se cumple con el crecimiento de la economía. Con lo cual, empecé diciendo acá, hay un primer documento de este gobierno que se entiende. Está escrito por profesionales. Ahora, o sea, vos lees la consistencia de lo escrito, está bien. El problema es el supuesto externo. Si supongo que la economía crece, voy a hacer esta política monetaria. Lo que voy a hacer, si la economía crece, no está mal. Ahora, el problema es que al no crecer, dejaste tanta plata en el mercado, con las reservas bajando, que vas a la hiper de cabeza. Con lo cual, no vas a llegar a eso, lo vas a ir monitoreando. Pero es otro tema más de por qué este gobierno está decididamente terminado. Lo seguimos hablando. Lo seguimos la semana que viene. Pero sí quiero preguntarte algo. Si estuviste leyendo, mirando, etcétera. ¿Cómo viste la resolución del tema YPF llevando, digamos, la inversión a Río Negro? Bueno, esto es un problema. Ayer lo dije, dije algo en C5N. Esto se resolvía haciéndola en la provincia de Buenos Aires compensando a Río Negro. Era mucho más fácil compensar a Río Negro por la plata que se llevaría por esta inversión. Bueno, a ver, ¿cuánto vale que no lo hagamos allá? Un presidente hace esto. Sienta a los dos gobernadores y dice, bueno, está bien, estamos entre los dos. No me dejen elegir. No tengo que yo solucionar el agua entre Mendoza y La Pampa. A ver, Río Negro, ¿qué precisás? Y yo, esto, vola a Ceci. Bueno, compensalo. Y se terminó la historia. Hicieron tremendo lío. Se armó todo esto en el medio que el RIGI, que el RIGI servía, que el RIGI no servía. Hicimos todo un discurso sobre RIGI. Después mandamos a la Asamblea, al Congreso de la Plata para ver si ellos aprobaban el RIGI. Y en el medio te bajaron el martillo. Hay que ver qué querían incluso los que tienen la interna con Kicillof en la provincia en este tema. Porque hay versiones que dicen que, bueno, la Patagonia es la Patagonia. O sea, que ellos se definen patagónicos. Está calito lo que digo. Clarísimo.